Vamos a empezar contigo, vamos a empezar contigo Ey, tráeme la caja de retos, ok Chequea en qué consta esta vaina, brother Aquí adentro va a haber un número Tu número va a coincidir con uno de los elementos de esta lista Que ya se mojó todas Si cumples el reto que dice en la lista del número que sacaste Te ganas 100 palos Saca un número hermano, pues ¿Qué dice ahí? El número 1, ok El reto número 1 El pote de mayonesa El pote de mayonesa Búscame esta vaina A carnavales Ey, pero saca la vaina, loco A carnavales nadie viene a hacer dieta En carnavales la vida se goza Y las calorías que entran las disfrutamos una por una Porque la vida es ahora Y cuando se acabe todo vamos a quedar en los huesos Para este Life is Now Hardcore Challenge Hay que comerte un pote De mayonesa Life completo ¿Puedes o no puedes? Vamos a ver Vamos a contar entre todos Dos, cinco ¿Qué pasó? Tres, dos, uno Dale, fuérealo Dale, todo Todo No tiene que quedar nada No tiene que quedar nada Honorio, reacciones ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Tiene buena garganta! ¡Tiene buena garganta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Métele la mano completa a esa vaina! ¡Métele la mano completa a esa vaina! ¡Échense para atrás! ¡Haya la vida, brother! ¡Tiene esa capacidad! ¡Dale, dale, que falta! ¡Ahí falta, ahí falta, ahí falta! ¡Ah! Dale, 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 que falta, ahí falta, ahí falta ¡Ya se la está acabando así que el cronómetro pa'l carajo! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡La mano limpia, la mano limpia! ¡La mano limpia! ¡La mano limpia! ¡La mano limpia! ¡La mano limpia! ¡A la mano limpia, loco! ¡Tenemos un primer ganador! Te acabas de ganar 100 palos, hermano Porque la vida es ahora, life is now Y tú la viviste como era Cortesía de Voltio Cuéntalo, mira No esta vaina Tanto trabajo Tanto chuzo Tanta agua despilada Y se fue a la b... Hermano, cuéntalos Con tus manos llenas de mayonesa Dale, pues Con 100 palos concretos Quien te ve promete y cumple ¡100 palos, hermano! ¡La huya pa'l pelada, hombre! Que se acaba de meter Como las 3.000 calorías de la dieta del día ¡No nos vemos! ¡Muy rápida! ¡No nos vemos! No nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Tantén